El Deportivo Zambrisa, ya está en la rifa correspondiente, así que vamos de higiene alto con Fabín Sumado y Juan Ulloa, al terreno de juego compañeros. Sí, gracias Oscar, se ha dado ya a la rifa, en este momento Ricardo Montero, la verdad que estoy un poco dudoso porque en el instante en que gana la Liga Deportiva la coherencia de la rifa, le dice a Jonathan McDonald, Ricardo Montero, bola. Y él le dice que sí, entonces le dice que es cojalado y al final el partido se queda un poco extrañado y al final creo que la determinación de la Liga es sacar en la situación de la primera jugada, tener la primera posición de bola y Zapriza escoger cancha, eso fue lo que interpreté, pero bastante curioso. Se queda Juan el Deportivo Zapriza de la misma forma que el clásico anterior, atacando primero hacia el marco norte de este estadio Alejandro Morera Soto, donde en el clásico pasado Rolando Blackburn habían conseguido anotar. Sí, entonces el cuadro alacolense escogió al lado, a la derecha, a la izquierda de la pantalla de su televisor, el Zapriza al contrario moverá, el Zapriza en una rifa que yo, la verdad que yo no había visto, pues en muchas ocasiones, una confusión ahí porque McDonald le decía bola y él le decía no, escoja, y el referente le decía escoja al lado. Bueno, parte de los detalles que deja este clásico nacional. Oscar Segura, todo listo y todo preparado para el juego, el clásico nacional. Así es, el 308 de la historia, que se vendrá a continuación aquí en la pantalla de Canal 6, juegan la liga deportiva, la juanense y el Deportivo Zapriza. Todo listo aquí de parte del árbitro central, el señor Ricardo Montero, ya tiene su credómetro en cero. Aquí con los últimos detalles, la conversación que se presenta también con el secretario de Mitral, con Jeffrey Solís, y vendrá el arranque del juego, el inicio del partido en este momento con el Silva 2 inicial, comienza la fiesta del fútbol, comienza la fiesta del clásico, con el partido que atrae todas las miradas, ya está en marcha el controviso con este primer balón que tiene la liga, el bala toque. Aquí está entregando Johnny Kutli por un costado con él en Guevara, Guevara intenta sacar una marca, rechazo. En el fondo de Roy Miller, reventando el medio campo, devuelve la liga, aparece Miller otra vez y la dejaron para David Guzmán. Guzmán que levanta el servicio, merece largo para Fabrizio Ronchetti, llegó el primero cabezazo de Scott Pana, el cuartamento Patrick Fanderton, estaba apretando la jugada Fabrizio Ronchetti por poco la gana, pero aparece el cuartamento de la liga deportiva la juanense. Y aquí está el traslado ahora en sector defensivo para Los Manus, con el servicio largo de parte de Michael Maña, Omaña para Jordan Dermayton, a la juega para la que gana, Guevara que arranca sobre punta derecha, mete el centro, oh, le queda fácil. A la guarda venta, Dani Carvajal, el control del fondo en este primer minuto del clásico, primer minuto de partir, cuando está atento aquí el técnico, Carlos Watson, salida larga de parte de Carvajal, rechazo. En el fondo, el conejunto de la liga deportiva la juanense, hay falta que pinta el árbitro, nominada por Mariano Torres, era tiro libre que tiene el conejunto Lickster. Bueno, y todo hace indicar, Hernán, que el Zapriza sí aparece con 5 atrás, ¿verdad? Que no hay una posibilidad, adelantar a Heidegger, o aparecer con 5, me parece que es la segunda, ¿verdad? Al final mete a Machado de nuevo como central, le acompaña tanto Cascante, en este caso como Miller, aparece Calvo por izquierda, y se recuesta sobre el lado derecho, oír la novedad en la formación del Zapriza, que es Heidegger. Sí, un equipo que encuentra también algunos cambios, uno en la parte táctica de planteo, la línea de 4, la juanense ha venido utilizando línea de 5, 2 volantes centrales, y prácticamente es un 4-2-4 en principio, ojo. Aquí viene Ortiz, la marca, que llega en el fondo de parte, defensor Zapriza, que rechaza, el esférico, la va a quedar a Mariano, Mariano Torres, la tiene la marca encima, Mariano, la intenta de lujo, se llevó al jugador liguista, la toca a la frente para Fabrizio Montetti, Ronquetti reclama falta, se enoja de paso, Domingo, Jameson, Scott, ahí pito, el árbitro, tiro libre, NPR3, al Deportivo Zapriza. Si te hubiese echado una bolsita en el papelito, si te pongo el nombre de Ronald Mauricio Montero, dentro de la posibilidad, ¿lo hubieses pensado como alternativa hoy para la liga? De inicio no, de inicio no, esos son los cambios importantes que vamos a tratar de analizar en el posicionamiento, son dos volantes con condiciones muy parecidas, Ronald Mauricio y el hondureño Jorge Claros. Cuando levanta en el servicio, el Deportivo Zapriza rechaza, Jameson, Scott, el esférico, la queda al conejuto, Marquinegro, corta en el medio, ahora también Gustavo, dos manos con la presión de McDonnell, toca atrás para Julio Cascante, Cascante saca dos marcas, la tira arriba, el esférico lo viene rechazando, ahora Jameson, Scott, vendiendo afuera, será el lateral que tiene el Deportivo Zapriza. Aquí está la jugada, elegante, se vio aquí Cascante sacando la marcación de McDonnell y de Woodley, rechaza, Liga Deportivo a la Juárez, en el medio campo hay un detrío, de parte de Johnny Woodley, recuperación en el fondo por Machado, ha echado con el guardameta, tanque en la gente, que revienta el balón a los grafíos, hay santo, el lateral que tiene Liga Deportivo a la Juárez, con el cobro rápido al frente, rechaza Medias Cascante, ya complementador fue Machado, devuelve la Liga Deportivo a la Juárez, Roy Miller y aparece también Francisco Calvo, la salida es ahora para Marvin Enduno, Angulo juega para Calvo, que nuevamente, en el cambio de juego, largo para Fabrizio Ronquetti, Sánchez cuartameta, André Pemberton con el puño rechaza, envía el balón por afuera y lateral que tiene el Deportivo, Sánchez con el Jair Nermona, ahora entregando para Marvin Enduno, que busca la sorpresa, el remate se va totalmente desviano, a la saque de puerta, hablando de los jugadores sorpresas, en cada una de las alineaciones, por ejemplo, en Liga Deportiva a la Juárez, Ronald Mauricio Montero, que en este torneo, solo ha disputado 3.049, 349 minutos, de 2.250 posibles, con Liga Deportiva a la Juárez, eso representa un 16% del tiempo, de posible juego, con el equipo manudo, para Ronald Mauricio Montero, mientras que Heiner Mora, solo ha jugado 787 minutos, en este torneo, representa el 35% del tiempo, ambos titulares, para cada uno de sus equipos. Bueno, viene la saque de portería, para el perjunte rojinegro, Pemberton, la tira larga, rechaza Julio Cascende, el balón es del medio, para Marvin Enduno, aparece ahora David Guzmán, para Francisco Cabo, se dio que la recupera, Jorge Claros, pero aparece Marvin Enduno, buena presión, y al final, queda el balón, David Guzmán, hay falta, el jugador hondureño, tiro libre, quiere para el torneo, ese deportivo, esa es la reiteración, de la jugada, de cómo se acaba la marca, después, la infracción, que se presenta, de parte, del hondureño, Jorge Aron Claros, y vendrá el cobro, del empino libre, para el deportivo, había dado la orden, el árbitro central, así que se repite, el cobro, para los morados, con la ejecución, y que vendrá, del capitán, Adolfo Machado, Machado jugando, para Marvin Angulo, la presión es buena, de Jorge Claros, que envía fuera, y será lateral, que le pertenece, al deportivo, José Brice, con Kei Indermore, busca rápidamente, Ronchetti, primero, James on score, y ahora le queda, la salida, Christopher Menezes, presiona con todo, Mariano Torres, el balón, se ha perdido, será lateral, para la liga deportiva, la felice, cuando se enoja, aquí Menezes, porque le impidió, el cobro rápido, el jugador argentino, tenemos la reiteración, de la jugada, como, no le permitió, cobrar, Mariano Torres, a Christopher Menezes, y se va a ejecutar, ahora, saque de manos, a favor de la liga, llegó el rechazo, de parte de Julio Cascante, a lo que en las alturas, intentaba ir Ortiz, la recuperación, es el higuista, con Jorge Claros, y Claros, cambia el juego, para Kenneth Gutiérrez, Gutiérrez, toca al frente, parece el uniforme, de aquí para Ronald, Mauricio Montero, primero, Menezes, en la cobertura, el balón se abierta, y saque de portería, para Zapriza. Para hablar de Allen Guevara, como carrilero por derecha, hay que remontarse, a los arranques de su carrera, la verdad, selección sub-20, el equipo de Liberia, a mí, antes de llegar acá, acá no lo preciso, han jugado como lateral derecho, salvo contadas ocasiones, y es lo que planteó, de la Jolense, los dos laterales derechos, los dos equipos, terminan siendo relativa sorpresa, lo de Heiner Mora, en el Zapriza, y lo de Guevara, no porque aparezca, sino por la posición, en la que lo implementa, Guillermo Farid. Y para un trabajo, que podría ser, digamos, de mucho desgaste, con un hombre como, Calvo, por interés, haciéndole dobles, por ese sector. Y rechaza ahora, James Olescott, para Woodley, no puede John, ni el balón se le va a largo, y le queda Francisco Calvo, Calvo, levándole servicio, para la velocidad, que tiene Daniel Colindres, Colindres, con la presión de Kenner Gutiérrez, a la cual se le acabó, acá, chequea Daniel Colindres, hay sangre de portería, para él, con el mundo de la Liga Deportiva, a las polices, en este Clásico Nacional, que se mantiene, con el 0 por 0, un partido que define muchísimo, en esta cuadra angular, él es a prisa, buscando retomar, la punta, de la cuadra angular, y la Liga obviamente, por meterse en la pelea, por llegar ahí, a respirarle, en la nuca, el conjunto del Herediano, que por ahora, es el líder, de la cuadra angular, así que, hay mucho de juego, en el partido, rechaza, Liga Deportiva, la Juárez, se le envía por afuera, a Cristóbal Meneses, y vendrá el cobro, de los morados, con el Heitner More, More buscando arriba, Fabrizio Nuncati, en ella sobre derecha, dos hombres de la marca, toca para Mariano, Mariano se cuadra, mete en el centro, arriba, de un desvino, de parte de Colindres, un balón cerca del área, de rechaza, Liga Deportiva, la Juárez, según Niquel Anucha, la pieza, el remate, ahora David Guzmán, cambió, a los grados, a las nubes, el remate, de David Guzmán, a Isaac Deportiva, que tiene la Liga, en principio, podría deducir, que los dos equipos, andan buscando, golpear primero, cuál de los dos, toma la iniciativa, en el juego, con los números a favor, y por eso, hemos visto una dinámica, no vislumbramos, un choque, con corte, y con tendencia defensiva, bueno, aquí reclamaban, con una falta, la toma, Fabrizio Ronquetti, Ronquetti, del área, sacó a Ronquetti, la retrodice, saque fuerte, cuando hubo reclamos, de una falta, anterior de Ronquetti, después, parece que se debe caer, el jugador uruguayo, el contacto, que se presenta, Kenneth Gutiérrez, aunque hay, una mano, con una mano, pues, difícil, y aquí, me parece, tanto de Ronquetti, sobre Michael Maña, muy agresivo, Ronquetti, es un jugador, que se caracteriza, por eso, por el juego, fuerte, en la disputa, de la pelota, me siente un arranque, por ahí, es donde le gana el viaje, ¿verdad Blanco? Porque si usted los pone, taco a taco, los dos en buenas condiciones, Watson, le deja a uno la sensación, de que ha optado más, por Ronquetti, ¿verdad? Es mucho más participativo, en el juego, se muestra más, en la conducción de la pelota, usted lo ve muy eficiente, y aquí entra, es un colacho, ¿un colacho qué? Un colacho roquinegro, el nombre de la jugada, del golpe, creo que tiene sangre, en su boca, incluso Michael Pumaña, cuando rechaza Machado, el balón en el medio, campo, parece falta, solo a Ronquetti, y tiro libre, tiene par el 13, de esa prisa, y tarjeta amarilla, sí, sobre Scott, el número 13, el defensa, sobre esa falta, sobre el jugador del deportivo, esa prisa, París O'Rourke, que es que sobre 10 minutos, en una tarjeta amarilla, ah, bueno, que el árbitro sabe, lo que está haciendo, pero bueno, me parece, un poquito drástica, esa tarjeta amarilla, sobre el número, el 13, James O'Rourke. Ahí está el contacto, la jugada de James O'Rourke, con compañeros, ¿no?, del cartaginés, sé que se conocen, bastante bien, Fabrizio Ronquetti, y James O'Rourke. Bueno, se van a cobrar, tiro libre, la ejecución, para los morados, cuando tiene ya, aquí, el pal Mariano Torres, y también Adolfo Machado, a ver quién es Fega, para reanudar el partido, con ese tiro libre, la oportunidad que se genera, para el Deportivo Sobrisa. Se vendrá en el cobro, se llama, su tiempo, Mariano, aumenta de centro, al área, con perdón, la toca y envía, por afuera, al estilo de esquina, que tendrá el Deportivo Sobrisa. Muy similar, la jugada que practica, aquí en Deportivo Sobrisa, cuando vemos esta, repetición, de la acción, a lo que hizo, en el partido, entre Veredia, no solo que ese juego, más al costado, pero más o menos, en el mismo sentido, hoy tiene, dos lanzadores, de muy buen, toque de pelota, el cuadro morado. Y Farinha pidiendo a Gritos, el ingreso de Michael Umaña, que fue sacado por, que tiene sangre en su nariz, y lo pide a Gritos, porque esa, la acción de Umaña, normalmente se importa. Bueno, y vino de esquina, Sky, que ya avista Mariano Torres, el cobroso, para el Deportivo Sobrisa, la marcación, de los feministas, en el área, en estos, once minutos y medio, que tenemos de clásico, en el centro de Mariano, levanta el servicio, arriba, cabezoso, de Heiner, ahora que llegó, la ganó arriba, el remate, se va desviado, pero, fue una acción, peligrosa, de Heiner, en ataque, adelante. Si, Farinha le estaba diciendo, como mencionaba Juan, a Michael que ingresara, pero, tiene bastante sangre, en el labio, en la defensa, de Liga Deportiva, la colense, lo está atendiendo, el cuerpo médico, el conjunto rojinegro, y Wilmer López, se acerca, al cuarto árbitro, y le dice, a don Jeffrey Solís, fue un codazo, por eso es que está sangrando, Michael Umaña, que también ya quiere ingresar, al terreno de juego, Farinha un poco inquieto, por la situación, por la ausencia, en el terreno de juego, del número 3, de Rojinegro. Y claro, era un hombre importante, observamos ahí, la reflexión blanco, de la jugada anterior, de, este equipo de esa prisa, que quiere aprovechar también, en los rasgos, que hemos visto de partido, el juego largo, el juego sin complicaciones, por eso la pelea, tanto arriba, Ronchetti. Alguien viva por afuera, con los fomachados, en el lateral, que tiene, Liga Deportiva, la palencia, con el cobro de Allen Guevara, que ahora es el hombre, que va a escoger, a Dios, sobre punta, la leche, cuando tenemos a Farinha, girando instrucciones, y se viene el control, de parte de Ronald, y se mantiene, y la perdió, le queda, el esférico, ahora Mariano, Mariano toca en el corto, para David Guzmán, Guzmán, en las salidas, acompaña con Marvin Angulo, Angulo, que mete el cable de juego, en el fondo, de la zona defensiva, enviando, al saque de costado, que tendrá el conjunto morado, la envió por afuera, Kenner Gutiérrez, y aquí se viene, el traslado, para David Guzmán, la deja para Mariano, Mariano que la lleva, toca arriba, Ronchetti, que no puede, no estaba adelantado, Ronchetti no logró, dominar el balón, y se viene, la corta de la Liga Deportiva, la colínense, aunque no indica muy largo, porque se le quitaron, a Johnny Woodley, adelante. Le pusieron una venda, Michael Umaña, en su boca, por eso hace el ingreso, una venda bastante grande, de su boca, así Fabián. En realidad, es un pedazo de espada, sí, es un pedazo de espada, correcto. Bueno, aquí se viene ahora, el del ataque a McDonald, McDonald que enfrenta la marca, deja atrás a Linder, arriba, el bueno es parte de David Guzmán, y la recuperación del Deportivo San Luis, con la sanidad que ofrece ahora, Daniel Colindres, Colindres al frente para Mariano, Mariano cruza la frontera, el ataque morado, Mariano que continúa, se mueve Ronchetti, prefiere dejarla por el centro, para Marvin Angulo, y Andoel extiende el servicio, ahora sobre la derecha, para Heiner Mora, deja Heiner, se cuadra, mete el centro, Ronchetti, no puede dominarla, el balón se perdió, es saque de puerta, para la liga. Es participativo, Ronchetti en el ataque del Zapriza, quizás es el hombre de mayor movilidad, en el frente del ataque del Zapriza, Zapriza un poco más inquieto, en zona ofensiva, y si nos ponemos a interpretar, en 14 minutos, el porqué hoy del Zapriza, te aparece con tres, podría uno pensar, como una posibilidad, cuando ahí tienen ustedes, lo de Humana, podría usted pensar, en una posibilidad, de que la liga, viene jugando con tres hombres arriba, la liga viene planteándose, con Hulli, con McDonald y con Ortiz, entonces por ahí, el Zapriza podría plantear, nombre contra hombre, por decirlo de alguna forma. Mariano, que saque de manos, que cobra Cristóbal Maneces, Woodrinha pierde, recuperación de Mármica en uno, a Ángulo la tiene, el sector de ofensivo, de media vuelta, rechaza, le quedó Claros, y Claros no puede, con Mariano, que anda muy participativo, en el juego, ya le tiró al centro, para Colindres, y Colindres, de inmediato en apertura, ahora para Ronchetti, llegó Ronchetti, va al ataque, el chamuá, aquí Fabricio, mejor espera, acompañamiento, lo deja para Mariano, Mariano con el dominio, tocando en el corto, apenas con la punta del botín, David Guzmán, la quitó, José Guillermo Ortiz, en el medio, en el monte, Mariano, ahí falta, tira libre, que tiene liga deportiva, la cual él se le falta, fue sobre Ronald, Mauricio Monten, y es que con Ronald, poder ganar mucho, en eso, del aspecto de la marca, en un hombre que sabe, meter la pierna, que es fuerte, aquí lo demostró, en esta acción, y buscando anticipar, también en el movimiento, arriba, atención con el centro, a la guardameta, Daniel Macal, llegaba peligrosamente, el margenario, y ya rechazó, el guardameta, el cabezazo, de Ronca, y fácil, para el fin, el jueves, que toca atrás, con el guardameta, Patrick, y Guillerme Farinha, que busca mantener, su invicto, como local, en clásico, siendo técnico, de liga deportiva, la juanense, este es su sexto, en los cinco anteriores, no perdió, ninguno de local, en este escenario, tres victorias, y dos empates, para el estratega, actual Manudo, Anno no puede dominar, la hora, Johnny Woodley, se escapa, el balón, al saque lateral, Sanfri Sister, con esta ejecución, que tiene, Francisco Calvo, le dicen un poco más atrás, aquí a Calvo, sobre 16 minutos, en esta primera mitad, de cero por cero, en clásico, y viene tras el edad, del balón, ahora, Daniel Jovindra, es para David Guzman, Guzman, con esta salida, toca de pierna izquierda, cambiando el juego, la dejó para Heiner Moore, recibe Heiner, tiene espacio, para ir a la frente, aquí arriesga, con un protazo muy largo, para Ronchetti, fácil, para el cuarto, con esta Tomberton, y Tomberton dejando, con el James, al score, es goto, del eférico, toca sobre banda izquierda, para Christopher Meneses, y Meneses, la dejó para Jorge Claros, y Claros, que da vuelta, para el ataque, llega Claros, con el balón, toca ahora para Meneses, Christopher, que mete el centro fácil, para Machado, que rechaza, el panameño, la tiró para Daniel Colindres, y Colindres, aquí se frena, toca atrás, el servicio para Calvo, Calvo se equivoca, se la regaló a Lista, que cambia el juego, lo tiene Ortiz, Ortiz va a ir al área, Ortiz, un balón adelanta mucho, aquí la marca buena de Julio, Cascante, que revienta por fuera, no estaba llegando al área, José Guillermo Ortiz, pero atento Cascante, y se viene el ataque, otra vez de la liga, con Ortiz, con este centro, un desfino, es de Adolfo Machado, el balón va a quedar, para Daniel Colindres, que recibe con el pecho, aquí está Colindres, peleándola fuertemente, ahí, bandera, todo el asistente, indicando falta, de Jonathan McDonnell, el tiro libre, para el deportivo, San Luis, se vendrá la ejecución, aquí en este territorio defensivo, esta es la falta, ahí, me parece que nos sujeta, al final de la camisa, el jugador, está una tarmacón, así que no tiene, el señor, Guillermo, Neto, ¿cuál técnico, dirá que sí, con una jugada como esta, creo que ninguno, aquí vendrá el cobro, del tiro libre, para el deportivo, San Luis, con el guardamento, Dani Carvajal, Carvajal, que la tira larga, llegó el rechazo, en las alturas, de parte de los rojinegros, la busca Claros, alguien que van ahora, y viene que van, el de frente, corta, Roy Miller, mete la pierna, Jonathan McDonnell, el balón de las alturas, se lo viene buscando, José Guillermo Ortiz, Ortiz entrega atrás, el balón para Christopher Meneses, Meneses arranca, buen movimiento del cuerpo de Meneses, que va al frente, llegando Christopher, tocando en el corto, ahora para Camara, que va, le pone velocidad, del asunto, cambia el juego para Ortiz, Ortiz llega, mete de centro, arriba, suanito, 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 de la riga deportiva, la juezense, un gol, un gol, un gol, McDonnell, de Jonathan McDonnell, que ha trabado hecho el centro, estaba, solito, solito, McDonnell, que vende el cabezazo, enciende la cuarta meta, Dani Carvajal, y en 19 minutos y medio, como lo vemos en la repetición, Blanco, Liga de Deportiva, la juezense tiene uno, deportivos a prisa 0. Bueno, hay varias aristas, el gol que pone arriba, a la Liga Deportiva, la juezense, el primero, Ortiz viene haciendo, trabajo de carpintería, no es aquel jugador, tan cerca del arco, pero viene marcando diferencia, por el costado, dos centros de forma consecutiva, a la cabeza de McDonnell, y una la juezense, que encuentra algo, que no había encontrado, en partidos anteriores, y que le había costado, el gol temprano, me parece que le falta a Carvajal, en la contención de esta pelota, en el cabezazo de McDonnell, la Liga se va arriba, de correr a sol, una de las razones importantes, es el juego, por los costados, la Liga hoy, está jugando, con dos hombres abiertos, algo que prácticamente, no se lo habíamos visto, con mucha frecuencia, y esto distrae mucho, concentra, a estos tres hombres importantes, en la parte ofensiva, y evidentemente, me da la impresión, José, lo sometemos a discusión, creo que no mete bien las manos, tiene problemas, con el juego, el guardameta, el Deportivo de Sapienza, Carvajal le cuesta, el rechazo, con sus manos, en este tipo de acciones, si, Carvajal la toca, Carvajal toca la pelota, y la manda al tubo, y ya el tubo, es el que se encarga, de mandar la pelota, dentro de este gol, del jugador, con más asistencias, en Liga Deportiva de la Jolencia, José Guillermo Ortiz, llega a seis, para el jugador, con más goles, en este torneo, de Liga Deportiva de la Jolencia, Jonathan McDonnell, llega a diez, noveno gol, en clásicos, para Jonathan McDonnell, y una Liga Deportiva de la Jolencia, que anota, en tres partidos consecutivos, de cuadrangular final, algo que no lograba, desde sus primeros, tres partidos, en esta instancia, en el año, de 1972, van a intentar, rechazar el sorpresa, a con el centro, el Heiner, Mora, tapa, Christopher Venezes, ahí lateral, el E.P. el conjunto morado, en estos, 21 de juego, uno por cero, el partido, gana, Liga Deportiva de la Jolencia, el cobro de laterales, para Heiner Mora, está, atento Heiner, el movimiento de sus compañeros, en el año, esa bola, llega ahí al punto final, cuando se ejecuta, de parte, de Mora, rechaza a Christopher, merece Marvin Angulo, que tira, en el ecuero, en poder, jugador liguista, la gana, Ortiz, Ortiz arranca, tiros en la frontera, se viene la Liga, Ortiz, Ortiz, Ortiz sigue, José Guillermo, espera Jonathan McDonnell, le entrega la pelota, y ganaria, pero está rechazando, la técnica de la jugada, Roy Miller, será lateral liguista, Oscar, entró el problema, Jeffrey Solís, con el cuerpo técnico, de la Liga, especial con Pablo Isaguir, algo le dijo, y en este momento, le dice la otra, y te vas, a Pablo Isaguir, el asistente técnico, de la Liga, cuando se cobra, ya le saque de costado, no puede, Jonathan McDonnell, la quita, Daniel Colindres, en la salida, y Colindres, toca en el corto, McDonnell, que recupera, entregando atrás, el servicio, para Jameson Scott, Scott extiende, con Christopher Menezes, enfrenta Cascante, abre la cancha por Ortiz, Ortiz con el balón, contra Cascante, que se planta firme, aquí rechaza, el defensor, siempre hiciste, la recuperación, de Jorge Claros, dejaron en el medio, para con el Mauricio Montero, y Montero, abre ahora, para Kenner Gutiérrez, Gutiérrez, mejor devuelve, al sector defensivo, en donde, controla el balón, el balón, con Maña, dejando el técnico, para Jameson Scott, Scott, que levanta el servicio, buscando a Udl, y que toca la cabeza, el balón que queda, en los 16.50, el rechazo, es de Roy Miller, el eférico, es ahora para David Guzmán, que mete el largo, cuando llega, al frente, Daniel Colindres, Colindres, toma el balón, aquí va al ataque, llega Daniel, enfrentando la marca, mete el centro, Daria Pumperton, en el fondo, se va a dejar, a Patrick Pumperton, y con esta jugada, al comentario, Huaca, la pionera, de las universidades privadas, bueno, y en 23 minutos, hay algunas cosas claras, Hernán, el Zapriza, me parece que empieza, con un poco más de claridad, a la hora de hacer, los traslados de la pelota, tres insinuaciones de Ronchetti, incluye aquella jugada, apretada por el costado, y después es a la Juelense, el que empieza a tener, un poco más el balón, empieza a encontrar, el costado con Ortiz, que es el hombre, que empieza a alimentar, el centro de ataque, de liga deportiva, a la Juelense, y así es como nace el gol, en 23 minutos, que transcurre, en esta primera etapa, en este partido, movido, intenso, el clásico, en el estadio, Alejandro, por el azul, Andrea, rechaza, Kenneth Gutiérrez, Alejandro, peligro, la pelea de Johnny Woodley, contra Machado, la gana, el perdiño, falta de Woodley, el tiro libre, y lo cierto, es que se pelea, ardorosamente, la posición del balón, yo sé, 20 goles, revisando 20 goles, de liga deportiva, la Juelense, 20 goles, de liga deportiva, la Juelense, en esta instancia, de cuadrangular final, el de McDonald, al minuto 19, es el más rápido, que ha notado, liga deportiva, la Juelense, en cuadrangulares finales, cuando llegan de frente, ahora Marvin Agulo, Agulo de Campa, el de San Luis Abrago, Marcos, va a ir a la apertura, está Keiner Mora, libre de marca, Keiner, se la pegó a Christopher Menezes, va peleando a Keiner Mora, comente falte, ahí Pinto del árbitro, tiro libre, el de la Juelense, en la liga deportiva, a la cuarentena, ahora aquí tenemos, la reiteración, de este buen movimiento, que hizo Christopher Menezes, hace algunos minutos, como arrancaba, con el talón, de Menezes, intenta para llevar, es que ahí nace, la jugada del gol, de la liga deportiva, la Juelense, con esa buena acción, de Menezes, exuelve, Jonathan Mendoza, y viendo la repetición, uno siente que, el guardameta, le va mal, verdad, ese cabezazo, es cierto, que va con potencia, pero va prácticamente, dirigido, donde él está, se empieza, recoperando el balón, Jorge Claros, dejándola atrás, con Menezes, Menezes, reviente el teleférico, le queda el guardameta, Dani Carvajal, no sé si al final, se confía el guardameta, de verla, al tío de la esquina, y termina estrellando, el balón, en el palo, cuando aquí, viene, ahora, Colindra, Bernostetti, que no puede tocar, el balón, el cruce, el área de, la liga de jugadores, tipo de balón, y se pierde el balón, bueno, a ver que dice el árbitro, no lo tocó nadie, en la liga deportiva, la jones, así que, el saque lateral, es para los baludos, empieza, a tener un poco, de presencia, en el juego, con Inter, ganando ese sector, ante lo que habíamos hablado, de una liga deportiva, la jones, que me parece más, la línea de cuatro, que la línea de cinco, vemos en algún momento, metido a Guevara, pero Guevara, juega más arriba, la jones, está marcando, falta aún, sobre, Jonathan McDonnell, el anotador del gol, y es en entonces, estirón, que le para 13, a la liga deportiva, la jones, y es que modifica, me parece que Guevara, pasa ahora, porque Guevara, arranca, tirado más a la derecha, verdad, y ahora, lo vemos en la posición, en la que ha venido jugando, Guevara, que es por el centro, delante, de los dos volantes de Marquez, de la liga deportiva, la jones, bueno, aquí se viene, al frente, Christopher Menezes, Ortiz, José Guillermo, se encuadra, engancha, bien, mal ataque, José Guillermo Ortiz, en el centro, Woodley, que nos puede, llegó primero, Roy Miller, el balón se pierde, al saque de puerta, al saque de puerta, que tiene que ganar, vitro, a favor, del correjunto, bueno, bueno, aquí tenemos la reiteración, que le puede, la repetición, se me parece que me toca, Woodley, a la ligada, va buscando, también el balón, Miller, el control para calmo, Francisco, entre el centro, falla, Malcolomán, en la cabeza, Ronchetti, Ronchetti, no puede darse vuelta, toca atrás, por allá, participa en acción, Ronald, Mauricio Montero, en la liga de deportiva, en la colina, se llegaron los hombres, el marco, se cayó Montero, falta, y se viene con todo aquí, Mariano Torres, y Ronchetti, se creó que Mariano, cerrando, que se reclamó, sí, de que arrancó el partido, Mariano entró, reclamándole al árbitro, por ahí tuvieron una conversación, en los primeros dos minutos, no sé si ustedes compañeros de abajo, la recuerdan, y ahora, se vuelve como altanero, con el silbatero central, y está merecida, bien ganada, la tarjeta, ve cómo le reclama, eh, sí, don Hernán, no lo perdona, el juez central del compromiso, y ahí sigue reclamando, todavía, Mariano, el número 20 del conjunto, el Deportivo Zapriza, le reclama también al cuarto árbitro, está bastante inquieto, el futbolista Borado, yo lo he visto en varios partidos, a Mariano, nunca lo habían visto jugando, con ese carácter, así, Campeleón, aquí viene, dominando, la luna, vamos, vamos, Jonathan, Oscar, uno que vive el partido, como un aficionado más, es Wilmer López, aquí estoy, cerquita, ahora en esta barrida, que acaban de hacer los rotinegros, la celebró casi como, como una anotación, o un tapadón, de Patrick Pemberton, el pato, a ver, que está llegando, en el frente, el acabara, que maravilla, las pelotas, juega a Arias, para Johnny Udry, Udry corto, para Guevara, 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 última, la última, la venta, la centro, lo taparon, Allen Guevara, y queda el rebote, para el deportivo, en este traslado, que tiene ahora, Marvin Enguño, Anguño, saliendo a toque, para Francisco, Cano, tiene que agraventar, aquí la rifón, Francisco, devuelve, Cristófer, merece, y la recuperación, de Miller, que la perdía, con Johnny Woodley, pero Guzmán, la recuperación, hay falta, hay falta, de Jorge, sobre, Gabin Guzmán, y le tiro libre, le favorece, el deportivo, sobre, hay dos cosas claritas, ¿verdad? Que lo avisa, incluso, la comisión de arbitraje, el tema de los reclamos, que no se va a hacer tolerante, con ningún tipo de reclamo, de banquillos, y de futbolistas, y el otro, hay que recordar, los antecedentes, Hernández, Ricardo Montero, una jugada, Zabalón parado, en el área, ¿verdad? Cuando llega el cambio de juego, Kainer, bola, me parece que se precipita, Kainer, metió en el centro, y se le deja fácil, a la cuarta, también está Patrick, en el primer clásico, expulsa a Miller, donde está jugando esa prisa, por aquel agarronazo, y pita penal, a favor de Alajuelense, y recuerda, el último Alajuelense, Herediano, aquí también, ¿verdad? Donde se le anula aquel gol, a Herediano, una serie de jugadas, donde el Leiford, incluso sale diciendo, que en 30 años, tenía rato, de no ver, o en 30 años, se había visto, tantas faltas pitadas, dentro del área. Bueno, hoy le vemos, moviéndose mejor, al cifratero central, o por lo menos, observando mejor, y hasta el momento, está pitando bien. Aquí está la falta, ahora que le comente, Claros, a todos, pero el signo, para Kainer, la tercera. Ahí le dice, Guzmán, a su compañero, que esté atento, que se metan en el juego, a Mora, también es falta de ritmo, Paisa, ¿no? ¿Hace cuánto no juega Kainer Mora? Cerrado. Recuperando el balón de Machado, entregaron con el Kainer, sobre la derecha, más al frente, toma el estético Kainer Mora, entrega para Fabrizio Ronquetti, Ronquetti en el gancho, el uruguayo, que va el ataque, dejando el servicio para Mariano, Mariano para Ronquetti, Ronquetti lleva la pelota, abre para Mariano, Mariano levanta el servicio para Ronquetti, cruza, va en Colombia, la bajada de Mariano, mete la pierna a Cristóbal Menezes, pero el balón es otra vez para Torres, que mete otro centro, más rasante, rara la rechaza, la zona defensiva de la Liga Deportiva, la cual es antes hay falta, la infracción cometida por Colindres, sobre Mauricio Monttel, y tenemos la repetición de la jugada, la falta cometida sobre Oscar, como reclama, y este amigo también de la Liga Deportiva, la cual es adelante, la Liga le ha marcado en siete ocasiones consecutivas, de local al Zapriza, en Clásicos Nacionales, una racha que no lograba, desde el 2011, bueno, va a cobrar este tiro libre, el guarda meta, Patrick Pemberton, estamos con 32 minutos apartidos, 10 millones de alturas, de Woodley Facil, el control en el fondo, para el guarda meta, Dani Carvajal, y Carvajal, ya la de compra a Miguel, aún en el corte, para David Guzmán, Guzmán, que lanza el esférico, por el costado, con Heiner Boras, que recibe, Heiner para el ataque, no puede sobrepasar la marcación de la Liga, se le va a quedar Mariano, Mariano con la presión de Jorge Claros, toca por el centro, con David Guzmán, Guzmán que llega, y abre la cancha, para Daniel Corindres, Colindres, al piso, ahí falta, ahí falta de Allen Guevara, sobre Daniel Corindres, tiro libre, que tiene Deportivo, San Luis, están tratando, establecer un dobleteo, cuando vemos la repetición, de esta jugada, sobre Colindres, en este manejo de la pelota, especialmente, cuando no tiene, no busca la línea de fondo, sino que la diagonal, adentro, taparle, su pierna derecha, aquí le comete, claramente la falta, Guevara, bueno, se va a ejecutar, este tiro libre, con yo, que le perdoneza, Deportivo San Luis, la ejecución, será para Marbeina Angulo, el movimiento, en el área, vendrá la indicación, del árbitro para Angulo, que levanta el servicio, rechaza, la área deportiva, la prensa complementa, una, Ronald Mauricio Monta, Machado, con este, cabezazo, vuelve a recomendar, la línea, que va con Alan Guevara, tiene velocidad, Guevara, arranca Guevara, va Guevara, Alan, llega al área, estima Carmacal, en el fondo, Carmacal, bueno, salió, un remate débil, recomendar la línea, otro centro más, en el cambio, después, por Manconer, Alconer recibe, tiene un costado, el área grande, el palón para Jonathan, Targamente, el centro, Woodrick, en la poca de cabeza, rechaza, Francisco Calvo, en el fondo, pasando a furos, el deportivo, Samrisa, con las acciones, de la liga, Natal, si, porque ese, ese triplete ofensivo, este triplete, la liga, funciona bien, hoy está muy participativo, aprovechando bien los espacios, que quedan entre, líneas defensivas, y de medio campo, a los recibe Colindres, no puede, será quitado, y la salida es para Montero, Montero dejando la una, con el Jameson Scott, esconde en el corto, para que venga, Jener Gutiérrez, y Gutiérrez, tomará la salida, levanta ya el balón, largo al frente, para que venga Goodry, la perdió Johnny, está con el balón, ahora David Guzmán, falta del atacante, de la liga, y se cobra rápidamente, el tiro libre, dejaron el balón para Calvo, Calvo ahora, con el salida, para Daniel Colindres, y Colindres, arranca Sabino, Colindres, Sabino el sonrisa, que busca el empate en el partido, Colindres, con este centro que se va, muy fuerte de costado, costado, pero recibe Heiner, Mora la devuelve Heiner al área, la recuperación de los alacualenses, ahora con el Jorge Claros, y revienta la bola, Michael Maña, le vuelve machando, le quedó a Claros, y Claros para José Guillermo Ortiz, Ortiz que llega con el balón, la marca de Marvin Angulo, también de Casca, y falta de Julio, pascante, tiro libre, para Liga Deportiva La Juelense, hay dos factores desequilibrantes, en Liga Deportiva La Juelense, uno, José Guillermo Ortiz, por el costado, es un hombre que está marcando, mucha diferencia, por este carril, de los buenos primeros tiempos, que le hemos visto, a Liga Deportiva La Juelense, en el campeonato, y el otro, Guevara, Guevara se convierte, en una especie de comodín, arranca por derecha, y ahora pasa a jugar, detrás de los dos puntas, y está encontrando espacios, cuando tienen ustedes aquí, el reclamo de Farinha, en 34, con victoria parcial, para La Juelense. El éxito es la movilidad, los equipos, en sus partes ofensivas, se están moviendo, en forma inteligente, tratando de aprovechar, los espacios, que se dejan, entre líneas. Ando ahí, Tino Libre, que le paga el 13, a la Liga Deportiva La Juelense, va a cobrar, Jorge Claros, pinto del árbitro, el hondureño, que levanta los aviciosos, segundo palo, que le coge el exazo, que se va desviado, por, bueno, quien es Gutiérrez, el árbitro central, dice que es tiro la esquina, el asistente, que se saca de puerta, y vamos a ver la, y la esquina clarísimo, para mí, y le peguen el hombro, a Jelten, y le cuento, que tiene mejor ángulo, me parece el asistente, ¿verdad? Y en el central, es el que lo marca, sí, sí, bueno, de esas cosas, que tiene el árbitro, Ando ahí, Tino, esquina, Sky, el EPR 13, Ale, con el fondo, de la Liga Deportiva, a La Juelense, con la ejecución, y camina desde el punto derecho, del ataque, de Jorge Claros, ya hay llamada, atención aquí del árbitro, venga para acá, ahí le dice, a Cascante, y a Guti, ahí está el primero, ¿verdad? Lo que hablábamos, Ricardo Montero, yo creo que ya ha avisado, en partidos anteriores, que no aguanta nada, dentro del área, ¿qué llega a hacer ahí, el capitán, se resista? Bueno, viene el cobro, para Jorge Claros, va a, a buscar ese servicio, arriba, tiene el brazo, el turno, es cabezazo, de Guti, y por ahí falta, y será la tira libre, que le pertenece, Ale, con el punto morado, se detrapará, en la cuarta venta, Dani Carvajal, y esa historia, que lo conmovió, que lo hizo reír, y llorar, y que usted no quisiera perderse, ni un solo capítulo, pues está de regreso, no se pierda, Betty la Fea, de lunes a viernes, a las seis de la tarde, por Canal 6, y llegue el balonazo, largo, aquí que empiezan, los samaricistas, buscan del balón, por otro, están los colindres, y colindres, que devuelve, para Francisco Calvo, Calvo, por el centro, con David Guzmán, que levanta la bola, llegó el eléctrico, una para Mariano Torres, que reclama, falta el árbitro, dice que no, Guzmán, buscan a Ronquetti, Ronquetti, que llega a Tottenham, le ganó la partida, Fabrizio Ronquetti, que lo buscan, continuamente, en el ataque, y aquí se viene la respuesta, ahora con José Guillermo Ortiz, aquí en el camino, me parece más complicado, José Guillermo, lo marcaron, le quitaron el balón, pero la tiene MacDonald, y MacDonald, la juega para llevar a Claros, que se precipita, Jorge Claros, le envía, larguísima, la zanja de portería, para San Luis, y el 36, también es importante, me parece, cuando atención, yo sé, y para este sábado, 10 de diciembre, a las 7.30, por Deporte Repre, del Canal 6, Liga Deportiva, Alajuelense, ante Herediano, que de momento, sería el primero, contra el segundo, el Herediano primero, contra el segundo, Alajuelense, con este resultado parcial, y te iba a mencionar, el caso de Ronquetti, lo busca el Zapriza, de forma insistente, lo busca el Zapriza, de forma insistente, y Ronquetti, me parece, que está facilitando, el trabajo, en los volantes del Zapriza, porque está tirando, diagonales, constantemente, en el frente de ataque, el equipo Zapriza, y en el centro, de Heiner, buena fácil, para el guardamento, con el control, tiene el control, del Eférico 1, el corazón es partido, con la rotación, de Jonathan McDonnell, está ganando, la Liga Deportiva, Alajuelense, y aquí vendrá, aquí vendrá, la salida, del guardameta, Patrick Dumberton, si el juego, será, casa herediana, frente a la Liga Deportiva, Alajuelense, en el Rosabal Cordero, en el sábado, a las 8 de la noche, será el partido, desde antes, obviamente, con, en la previa del juego, arranca McDonnell, el turno, ahora es para el tiempo, levanta, la salida, el equipo, el equipo de la Liga Deportiva, Alajuelense, está buscando, el uno contra uno, el mano a mano, para poder sacar ventaja, aquí vimos, una de estas acciones, en donde, McDonnell, al final de cuentas, como que, se precipita, verdad, pudo haber, acomodado mejor su cuerpo, y posesionarse, de otra manera, porque tenía espacio, para correr, un par de, unos cuantos centímetros, más con la pelota, dale, mando de servicio, Carvajal rechaza, la zona de la Liga, de Michael Omaña, claros, en la salida, dejando para Maña, para Omaña, Omaña, la tiró larga, la frente, para Johnny Woodley, dominando el balón, Carvajal, Cascante, entregaró para Ortiz, se va al piso, José Guillermo, además, alargaba mucho el balón, y le queda, le guarda, venta a Carvajal, la barba, para Guzmán, Aymano, Aymano de Jorge Claros, tiro libre, que tiene el conjunto, San Prisiste, Mariano, con esta desvío, para Ronchetti, se va al piso, falta, dice Largo, sobre Fabricio Ronchetti, tiro libre, para el cuadro, San Prisiste, para que está la reinteresación, parece falta, Clara de Meneses, sobre Fabricio Ronchetti, tiro libre, que tiene los morados, con la ejecución, el conjunto, junto a San Prisiste, se coloca Mariano Torres, para pegarle, estamos ya, prácticamente, en la recta final, de la primera parte, en el clásico nacional, el cobra para Mariano, que le manda el servicio, arriba, y el despido, de parte de la la caliza, no se entendieron, los liguistas, en zona defensiva, estaban, dos hombres solos, uno, desvía el balón, que es Cristo Fernández, y Gonzalo, ir a la esquina, para el deportivo, San Prisiste. es lo que deja latente, la jugada de peligro, en el favor de San Prisiste, otra jugada, balón parado, cuando cobran el corto, rápido, para este centro, frente al marco, la pelota no fue, enderezada a Mariano, el jugador morado, que llegaba, quedó resentido, y le guarda meta, Patrick Pemberton, también, en el juego de los San Prisiste, que bueno, ya se recupera, era Francisco Calvo, y también está, en el césped, James O'Neill, Scott. Si correcto, ahí le están dando, la atención respectiva, o van a darle, la atención respectiva, me parece que es el portero, Patrick Pemberton, el que sufre más, en la jugada, ustedes lo observan, en la repetición, ya Scott se puso de pie, y ahora es Patrick, que tiene algunos problemas, aprovecha David Guzmán, para decirle algo, a don Carlos Watson, es el que, prácticamente le hace ver, algunas circunstancias, en la media cancha, mientras que, Farinha le da indicaciones claras, a Allen Guevara, así es que, ya nos vamos acercando, al final de esta primera parte, Oscar. Bueno, y vamos a aprovechar, para ir al comentario, Huaca, la pionera, de las universidades, el partido, ha estado caracterizado, por muchas llegadas, al área, los dos equipos, han intentado, una transición, muy rápida, rápida, rápida y veloz, para alcanzar, que la pelota, llegue al área, del equipo, con tricante, mucho más claro, la liga deportiva, de la Valencia, creo que ha tenido, dos o tres ocasiones, en la que, se insinúa, más peligrosamente, esta es la principal, característica, en este, en esta disputa, en donde hay, algunos espacios, que se quedan libres, en el medio de cambio, campo, merced a esto, verdad, los equipos, casi no tienen tiempo, para, hacer el bloque, en forma eficiente, cuando vemos, una vez más, ahí la forma, en que interviene, la defensa, y el guardameta, de la liga deportiva, la Valencia, para tener, este, detener este, ataque, dígame, se reúnen, en medio campo, Angulo, Guzmán, Calvo, y Heiner Mora, buscando, respuestas, buscando, soluciones, en el, deportivo Zapriza, aprovechando el impas, del, compromiso, y ahí está, pues, la conversación, de los jugadores, del deportivo Zapriza, para estos, casi tres minutos, que restan, del primer tiempo, y cierro el comentario, Huaca, con la actitud, de los doce equipos, de buscar mucho, el centro, al corazón del área, cuando viene buscando, el balón, Johnny Woodley, ya lo pone, piso, para McDonald, arriba, cruza, Francisco Calvo, la busca, Johnny Woodley, de cabeza, McDonald, la baja, Martín, sortido, puede, lo marcaron, a José Guillermo, ayer rechazo, es de, David Guzmán, Alejandro, el peligro, Solín, el contorno, James, el escota, y Pantepic, del árbitro, de Colindres, tiro libre, que tiene, Liga Deportiva, la colindres, la infracción, de Daniel, de Colindres, la verdad, no se ha visto, tanto, en los últimos dos partidos, de Colindres, no ha sido tan peligroso, ha sido controlado, tanto, por los heredianos, como por los, a la colindres, se viene el centro, aquí de Meneza, talón arriba, lo pone, el desvío de Miller, y ahí, tira la esquina, que le pertenece, a la Liga Deportiva, la colindres, que se insinúa, peligrosamente, la liga, cada vez que se entra, hay una buena aproximación, con los hombres, que están peleando, contra tres defensores, que supuestamente, tienen un buen juego, ahí, cuando vendrá, desde la punta derecha, el encobro, para los salivistas, con este, con esta ejecución, que vendrá, de parte de Jorge Claros, donde se colocan, todos, de la Liga, casi que, en el final India, con el encobro, de Claros, que le manda el servicio, a donde llega, Christopher Menezes, y la recuperación, de Mariano, Mariano, para Guzmán, Guzmán, adelanta mucho, va a venir la presión, aquí de Chávez, que termina, reventando, por fuera, y lateral, que tendrá el Deportivo, Samrisa, y que ya se cobra rápido, a la frente, para Fabrizio, Ronquetti, ahora para Guzmán, Guzmán, que llega, va al ataque, con Ronquetti, que va buscando, el balón, en la última raya, aquí lo dominó, Ronquetti, con la presión, de Michael, no, sigue Ronquetti, no puede meter, el centro, la aburrida buena de Michael, y el Eiffenico, son perdió, lateral, para los Sampleisistas, estamos cerca del final, de esta primera parte, adelante, bueno y precisamente, le iba a hablar de esto, después del minuto 45, súmele dos más, ahora, veremos al E47, en esta primera parte, del Clásico, con el Ecop, ahora, King Nermon, entregando al área, y un desvío, balón, para Colín, es que no puede, y el rechazo, esta es la zona defensiva, llegó el balón, por un costado, buscándola a Roy Miller, que toca de pierna izquierda, la luz se perdió, y ahí saque de costado, que tiene Liga Deportiva, la experiencia que apura el partido, Johnny Woodley, toca de cabeza, para Jonathan McDonald, la presión sobre Jonathan, le queda el balón a Woodley, Woodley en apertura, juega para Ortiz, Ortiz que va al ataque, llega José Guillermo, prefiere ir al centro, aquí a Ortiz, buscando a McDonald, McDonald recibiendo la pelota, va acompañando a la jugada, Kenner Gutiérrez, en el ataque, y el despido de Colín, y le queda, a la guarda venta, Dani Carvajal, en el ataque que tenía, Liga Deportiva de la Colín, salida para Carvajal, ve ahora para David Guzmán, Guzmán con el traslado del balón, juega en el cuarto, para Mariano, va para Marvin Angulo, Angulo recibiendo el territorio, de la Liga Deportiva de la Colín, salida una abre para Colín, y Colín, que llega a meter el centro, Roquetti, que no puede, el equipo de Pinto, de cabeza de Mike Colomagna, será tiro a la esquina, Zapri, la tendencia es clarita, los dos equipos tratan, de ganar línea de fondo, de buscar el centro, porque tienen hombres referentes arriba, que pueden marcar diferencia, en el juego aéreo, y el Zapri, a lo de Roquetti, que ha sido, quizá el hombre más importante, del Zapri en el ataque, y en la Colín, buscando también, el juego aéreo, específicamente con Woodley, que es el hombre, que le veo hoy en, mediante esa barriera. Bueno, aquí viene el Zapri, de esquina, Mariano Toro, levanta el servicio arriba, y un cabezazo, balón en el área, y rechaza, Jameson Scott, atentro a jugada, viene complementando, ahora Johnny Woodley, dejando para McDonald, con Jorge Claros, que levanta este servicio, larguísimo, que viene Claros, al Zapri, de costado, yo creo que pitaron, fuera del juego, bueno, el balón se perdió, se perdió el esférico, sigue ahí, tiro libre, para el deportivo, el tiro libre, que va a ejecutar, David Guzmán, atento aquí, el director técnico, Carlos Guzmán, en la apertura, para Heiner, llegó Heiner, levanta el servicio, buscando a Ronchetti, que no puede, el rechazo, de la liga deportiva, la apariencia, lo tiene Calvo, Calvo va al ataque, el espérico, Francisco, el diamante, se va totalmente desviado, al saque, de portería, remataba Francisco, Calvo, ya cuando le quedan, pocos segundos, a este primer tiempo, mi estimado Hernán, debe ser una pregunta, señor, muy seria, si pudiera cambiarse, algo de su físico, que sería, que sería, la nariz, la nariz, bueno, eso está, un poco difícil, pero bueno, llega el momento, para que muchos, logren esos cambios, este jueves, en que perder, es el programa especial, de cambios extremos, en contármelo todo, a las 8 de la noche, así que, pone el 11, tenemos algo incomodo, aquí el balón, en el mediocampo, se despunta, la tiene, Christopher Menezes, llega al frente, Johnny Woodry, Woodry desahoga, el juego, para Jorge Claros, y Claros, para Montero, llega Montero, el juego, de Francisco Carlos, queda el rebote, para David Gustavo, los van en la salida, cuando, lo que pasa,